Hola amigos y amigas, bienvenidos a una nueva entrega de Puntaje Nacional. En esta ocasión hablaremos sobre la suma por diferencia dentro de los productos notables. La suma por diferencia la podemos entender como el producto entre la suma de dos cantidades y la diferencia de esas mismas cantidades. Por ejemplo, si las cantidades son A y B, entonces el producto notable sería A más B por A menos B es igual al cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Veamos de dónde viene esto, A más B por A menos B, si lo desarrollamos lo que vamos a obtener es lo siguiente. Multiplico A por A menos B y luego B por A menos B. Sería A por A menos B más B por A menos B. Desarrollamos ahora el monomio por binomio y obtendríamos A cuadrado menos AB más AB menos B cuadrado. menos AB y AB son semejantes y de hecho son opuestos, entonces se cancelan y nos quedaría solamente A cuadrado menos B cuadrado. De ahí viene entonces este producto notable. La idea es que nosotros lo identifiquemos y obtendremos el resultado solamente por inspección como en estos ejemplos. A más X por A menos X sería igual a, si nos damos cuenta de una suma por diferencia, sería igual a el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Solo por simple inspección. En el segundo caso sería, si nos damos cuenta, no es exactamente una suma por diferencia, pero podemos invertir uno de los términos. Ya que X más 1 lo podemos escribir como 1 más X porque la suma es conmutativa. Entonces nos quería 1 más X por 1 menos X y ahora sí es una suma por diferencia. Y podemos aplicar entonces que sea el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. En el tercer caso desarrollamos lo mismo. Es una suma por diferencia porque se suman y se restan dos términos y se multiplican ellos. Entonces nos quedaría el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. A cubo al cuadrado es A sexta, A sexta, y el otro queda como menos Z al cuadrado.